¡Hey you! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Oxygen Not Included. Muy bien gente, estamos en el capítulo número 7, ciclo 99 y ya empezando el ciclo 100. Vamos a empezar entonces con este pequeño capitulín que vamos a intentar, vamos a basarnos en una cosa principalmente que es en la producción de un drecko lustroso lo antes posible. Acá tenemos varios dreckitos, vamos a intentar que nos de un drecko lustroso, por favor te lo pido, señor mío, si me escuchas, hace que estos defequen un drecko lustroso. Eso por un lado, por otro lado vamos a intentar generar un generador, vamos a intentar hacer lo que viene siendo un generador de oxígeno fresco. Va a estar un poquito difícil en realidad hacer este tipo de generador, pero es algo principal. Además tenemos acá 200.000 trillones de bugs, vamos a verlos, ahí está, tenemos 44, madre mía, 44 bugs. Por lo que vamos a utilizar también estos bugs para producir lo que es energía, ok. Para eso tenemos que hacer varias cositas, primero que nada vamos a venir por acá, vamos a investigar lo que es el desalineador. Porque para hacer el generador de oxígeno vamos a necesitar de toda esta agua. Esta agua la podemos limpiar de una u otra forma, pero bueno, vamos a intentar ver cómo lo limpiamos poco a poco. Vamos a ver también en cuanto a las partes de los líquidos, acá tenemos muchísimos líquidos. Esto lo voy a prender así para que más o menos tengamos acá un buen almacenamiento, aunque no, mejor no. Vamos a esperar hasta que se nos gaste esto, esto y esto. Y acá bueno, vamos a ir almacenando poco a poco más líquidos debido a las cañerías en sí. Pero tenemos que encontrar plástico, producir vidrio, tener un generador de oxígeno y utilizar los bugs lo antes posible. Porque tenemos 200.000 millones. Bien, aquí vamos a intentar limpiar esto que tenemos. ¿Tenemos líquidos por acá? No tenemos absolutamente nada de líquidos. Ah, esto estaba abierto. Lo cerramos y ya estamos bien. Por aquí también nos habíamos metido el capítulo anterior, pero no podemos hacer mucho. Porque los duplicantes no llegan hasta acá y tendríamos que colocar acá un lugar para que tengan exotrajes. Algo que no puedo hacer por el momento. Vamos a poner aquí huevitos de Zumbug también para que se puedan hacer almacenados. Esto lo pueden limpiar tranquilamente. El rancheo de hatching tenemos 8 por aquí. 8, 4 y nos faltan solamente unos 12 más. Y ya estaríamos. En cuanto a los huevos de hatching tenemos 3, así que nos faltarían 9. Después, el generador de oxígeno y el vaser de hidrógeno también. Todo al mismo tiempo va a estar construido en esta sala. ¿Ok? Vamos a empezar a hacerlo esto rápidamente porque es algo que nos va a demorar mucho, pero mucho tiempo. Primero que nada, vamos a cavar todo esto. Todo esto y vamos a construir aquí baldosas aislantes. Por lo menos toda esta zona. Ahí lo ponemos en velocidad un poquito más rápida. Mientras tanto, aquí también se dan cuenta que vamos haciendo... Estamos ranchando pocket shell. Tenemos 2.000 kilos de tierra contaminada. Me gustaría saber cuánto comen estos. 140 kilos. Esos 2.000 kilos creo que no me van a alcanzar. Me va a hacer un poquito de falta. En el capítulo anterior, antes cuando apenas terminamos casi, a Bob lo destrozaron básicamente los pocket shell. Le metieron un par de zampasos. Así que vamos a tener que construir también la bahía médica. La bahía médica la vamos a hacer en esta parte. Vamos a construirla rápidamente. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Aquí también vamos a abrir un par de puertas. Que hacen falta abrir. Por ejemplo, estas. Estas no. Estas tampoco. Y estas tampoco. Bueno, esas son las menos. No más. Porque si no, los bugs se escaparían por ahí. Aquí también me faltó colocar el mosto jadeante para intentar sufrir un poco la temperatura en esta zona. Que se está calentando debido al generador de carbón. Pero bueno, ya con los mostos estos va a empezar a enfriarse bastante fuerte. Vamos a poner velocidad máxima. Un poquito más rápido para que trabajen todos. Vamos, vamos. Vamos ahí. Ahí está. Perfecto. En esta zona vamos a construir lo que es la zona del hospital. Ok. Vamos a venir por aquí. Vamos a construir. Primero que nada tiene que venir en esta zona la letrina. Vamos a poner en los baños. Y no sé cuántas camas pueden entrar. Tres, dos. Vamos a ver. Una, dos, tres. Perfecto. Nos entran tres exactas. Para poner al mismo tiempo también por aquí donde está muebles en tres mesitas comedor. Y ya está. Con eso más o menos delimitamos lo que es el hospital. Y acá también abrimos estas puertas para que puedan pasar sin ningún problema los publicantes. Aquí solamente falta que terminen de construir los cables. Ahora me estoy viendo que estamos haciendo cables de... De iron. De mineral de hierro en realidad. No sería iron en sí la palabra. Ok. Vamos a evitar construir por encima de esto. Porque no quiero que se me escape el hidrógeno que tenemos en esta zona. Va, ya la cagamos. Oh my goodness. Oh my goodness. Vamos a... A ver. Acá tenemos roca sedimentaria. Así que vamos a utilizar bastante roca sedimentaria principalmente. A ver si quiere construir esto. ¿Alguien quiere venir a construir esto? ¿Alguien quiere venir a construir esto? No, no. Nadie quiere. Me cago en todo. Me cago en todo. Esta es la principal. Ok. Ok. Ah, ya fue. Hagamos que construyan todo directamente y ya está. Bien. Por un lado tenemos esto. Por acá vamos a hacer la entrada. Vamos a... En realidad vamos a hacer una pequeña bajada. Así. Bajada. Entrada. Para que puedan llegar también a esta zona donde tenemos un montón de agua. Esta va a ser más o menos nuestra reserva de líquidos. Un montón de líquidos tenemos ahí de reserva. Pero... Está bastante bien. Por aquí vamos a... En un principio vamos a intentar evitar que los líquidos se nos escapen. Ok. Por ende vamos a entrar así. Después ya vamos a ver cómo solucionamos este problema. Que no es muy difícil tampoco. Uy. Te acabas de quedar encerrada. Te acabas de quedar encerrada. Lo hacemos de roca sedimentaria y ya te puedes escapar. Perfecto. Ok. Por aquí vamos a romper y vamos a construir generadores de hidrógeno. Vamos a bajar un poco la velocidad. Aunque realmente no están siendo totalmente eficaces. Pero bueno. Aquí vamos a mandar a Bob para que venga a descansar. Aquí también. Y aquí también. Y vamos a construir un... Un almacén compacto en esta zona. Para depositar más que nada los huevos de pocket shell. Aquí también vamos a poner... Para que vengan a depositar las cosas. Porque me estoy dando cuenta de que esto está totalmente lleno. Y claro. Tenemos 164 kilocalorías. Y las cocinas que están haciendo hacia aquí. Se están pudriendo. O se van a pudrir en algún momento. Porque no están... No se están almacenando en ningún lugar. Ahí está. Perfecto. Bien. Estos dos generadores son los que van a suplir básicamente a casi todo el sistema de la... De... Del generador de oxígeno en sí. Ok. Lo tenemos ahí. Perfecto. Aquí vamos a romper cuatro bloques más por aquí abajo. Y acá ya vamos a construir los que son bloques... Mejor dicho. Los cables que son un poquito más tochos. Ok. Los ponemos así. Después quiero ver que tengamos suficiente hierro. Aquí. Vamos a poner para hacer 40 de hierro. Perfecto. De duplicantes. Ok. Mackey. Quiero ver acá un segundo. Acá... ¿Qué tenemos? Quiero ver los gases que tenemos aquí adentro. Hay que hacer un vacío aquí. Va a ser un problema hacer un vacío después. Hay que hacer varias cosas en realidad. Bueno. Acá estaría bueno que lo vengan a terminar de construir como tiene que ser todo esto. ¿No? Sí. Perfecto. Vamos a ver acá en la construcción. Porque creo que tenemos tres. O sea. Viene a ser Fox Jagger. Uno. Vamos a poner así. Y acá sí. Perfecto. Uy. Suay Suay. Qué lástima. Le quería poner para que Suay Suay sea nuestro... Otro constructor más. Porque últimamente... Va corriendo de acá para allá. Haciendo un montón de cosas. Creo que nos viene espectacularmente bien si sería un constructor. Esto lo vamos a romper porque no podemos meter acá... ¿O sí? O tal vez sí lo podríamos haber puesto a descansar en esa zona. Pero acá la tenemos en el hospital. Finiquitado. A ver. Por favor decime que hay un Dreco lustroso aquí. No. Huevo de Shach. Bicho brillante. Zumbug. No, no, no. No hay nada. No hay nada. Ok. Aquí voy a intentar ver... O por lo menos, bueno. Esperemos que los duplicantes... Acá se tienen que llevar este huevito de... De Pocket Shell. Vamos a meterlos por acá. Huevo de Pocket Shell. Ponemos prioridad 9. Y... No. Que depositen todos. Total no son muchos los que se depositan. Vamos a romper esto aquí también. También tenemos dos huevos de Bugs. Y vamos a construir un generador de carbón en esta zona. Acá hay que automatizar el generador de carbón cuando lo construyamos. Y ahí está. Ok. Por el momento vamos más o menos bien. No estamos de 10. Pero más o menos estamos bien. Bien. A ver. Déjame ver un segundo. Quiero que terminen de destruir esta parte. Porque necesitamos construir en esta zona todo el sistema. Y acá arriba vamos a construir también un bloquecito. Para construir dos generadores manuales. O podrían ir tres incluso. La idea es que con esto demos energía al principio. Todo lo que podamos. Y después, bueno, ya vemos si lo enfriamos de alguna forma o no. ¿Se les cayó el huevo? Creo que se les cayó el huevo y se enojó. ¿Sí, no? Sí. Eso pasó. Los podría matar. Y acá también mataría dos. Todo para que me den la cal. El lime. Que lo tengo que hacer acá. ¿Cuánto tenemos de muda? Cuatro unidades. Bien. Ponemos ahí cuatro. Aquí tenemos tres. Perfecto. Ok, acá hay un huevo. Y no sé dónde está. O es el que se está... No, es el que se está llevando. Por eso estaba enojado. Madre mía. Sienten la presencia de un huevo y ya se enojan con todo el mundo. Bien. Vamos a ver cómo hacemos entonces aquí nuestro generador. Vamos a intentar hacer waterfalls. O decir, cascadas. Vamos a poner uno por aquí. Vamos a contar tres bloques. Y hacemos uno por aquí más o menos para que tampoco vea tanto lío. Aquí vamos a construir una baldosa, una baldosa y una puerta hermética aquí y aquí. Vamos a ver en la parte de automatización. Vamos a automatizar también aquí las puertas estas mecanizables. Para que más o menos podamos controlarlas nosotros. Y aquí un par de escaleritas para que puedan construirlo sin problemas. Vamos a hacer aquí, por ejemplo. Aquí va a ir una válvula de líquidos. Ok. Así que también necesito una escalerita por aquí. O acá hay un... Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos a pedir aquí que vengan a cavar esto. ¡Qué lástima! Aunque lo puedo hacer por acá. No, no, no. Vamos a... Sí, tiene que ser ahí. Bastante justo, más que nada. De todas formas, vamos a tener que zamparnos las lechugas que tenemos aquí abajo. Vamos a poner así. Aquí, aquí, aquí y aquí. Esto va a ser en un principio. Después vamos a cambiarlo todo esto. Así no tenemos tantos problemas. Pero más que nada para que se pueda construir bien todo el sistema. Ok. Después. A ver. Hay que medir bastante bien el tamaño de estas alas. Vamos a buscar acá un... Un bloque también en esta parte, me parece. Sería bastante bueno. Sí. Y necesitamos un... Una bomba de líquidos. La bomba de líquidos va a venir aquí. Y aquí vamos a construir una puerta. No está. Aquí también hay otra... Me cago en todo. Aquí también hay otra lechuga más. Sácame esa lechuga. Han vuelto a plantar... Se volvió a plantar la lechuga sola. Será. Ahora estoy volviendo loco. No sé. Me pareció que la lechuga se volvió a plantar sola. Bien. Vamos a subir por acá. Hacemos algo así. Así. Y acá va a estar la puerta. Ok. Y acá vamos a construir un reservorio de líquidos. ¿Cuál es mi miedo realmente aquí? Vamos a buscar un poco de amalgama de oro. Aquí. Mi miedo es que... Se sobrecaliente demasiado. Por eso necesito amalgama de oro. Acá tenemos 1600 en total con estos dos. Y es más o menos la única que está... Ahí a vista. Esta también sería otra. Este puntito. Pero habría que subir por acá. No. No está tan accesible. Es más codido todavía. Por lo menos acá pueden llegar y cavar por esta zona y ya está. Vamos a limpiar el agua que tenemos aquí. Esta no. Bien. Ok. Ahora. Vamos a hacer el sentido del agua que vamos a utilizar en esta parte. Van a ser cañerías normales. La idea es que... Vamos a hacerlo de roca sedimentaria. Va a venir así. El líquido se mete por acá. Sale por aquí. Sigue por aquí. Y sigue por aquí. Esto entra por aquí. Y esto entra por aquí. Y acá las válvulas las vamos a hacer de amalgama de oro. Para evitar que se fundan. Si es que la temperatura supera los 80 grados. Los 75 en realidad. Ok. Todavía no tenemos amalgama de oro. Perfecto. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Quiero ver que tengamos agua. No tenemos mucha agua. Vamos a esperar hasta que se mueran los gérmenes. Necesitamos drecos lustrosos. Por favor que me den drecos lustrosos. Vamos a ver. Por favor dime que me edificaron uno. A ver. No. Todavía no. Todavía ni siquiera parieron. Y cargamos. Ok. Listo. Metemos ahí. Y cargamos completamente el sistema. Bien. Vamos a ver aquí. Un segundo. Los drecos. Perfecto. No me dieron ninguno. Nadia. Nadia de Nadia. Todavía creo que están incubándose. ¿No? Si. Este tiene 78. Este ya está por morirse. 70. Ok. Hay dos que están en trabajo de parto. ¿Quiere falta un poquito más? Pero bueno. Uy. Eso me parece que significa que nos están pegando. ¿No? No. Por suerte. Bien. Ok. Vamos a venir por acá. Válvulas. Perfecto. Ya tenemos amalgama de oro. Así que ponemos una por aquí. Y otra por aquí. Esto ya lo tienen perfecto los duplicantes corriendo. Aquí lo único que voy a hacer es alargar los cables. Uy. No tenemos ya nada de hierro. Pero si yo había pedido que vengan a hacer hierrete por aquí. Voy a poner prioridad 9. Esto lo vamos a poner en cero. Porque por el momento no lo vamos a utilizar. Por el momento. Pero aquí estaría bueno que tengamos prioridades máximas. Ok. Vamos a ver aquí un segundo. Esto tenemos. Necesitamos hierro. Necesitamos hierro. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está yendo a trabajar. Está yendo a correr por todos lados. Pero no me viene a hacer el hierro que yo quiero. Aquí vamos a automatizar esto. Está yendo a correr por todas partes. Solo quiero que me venga a hacer un poquito de hierro. ¿Por qué tiene la prioridad? ¿Por qué la prioridad? Aunque esta prioridad esté en 5. Y esta esté en 9. No me viene a hacer hierro. No viene a trabajar acá. Si en teoría esto tiene mayor prioridad que todo. Ok. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy fatal. Ok. Ok. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Drecos lustrosos. Madre mía. Estoy viendo cada 2x3 si tenemos drecos lustrosos o no. En teoría la colonia debería estar bastante estable por el momento. En cuanto al oxígeno tenemos que revisar. Obviamente que de algas no nos quedemos sin solamente. Igualmente acá tenemos un montón de algas por acá. Un montón por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Aquí abajo también tenemos un buen cacho de algas. Y ahora mismo ya estamos produciendo un generador de oxígeno. Que nos va a servir para 16 duplicantes. Para que más o menos ustedes vean la calidad que vamos a implementar acá. Bien. Por aquí lo que voy a hacer es cerrar esto y cerrar esto. Me parece que eso sería en un principio lo mejor. Y acá vamos a poner un total de 1000. Va. Podríamos poner 500. Hay que probar primero con cuánto y después vamos modificando una u otra cosa. Aunque en un principio voy a poner cero mejor. Bien. Acá ya tenemos suficiente energía. Mejor hecho materiales para construir más cables. Esto ya lo tenemos perfecto. Perfecto y perfecto. Vamos a poner velocidad máxima. Si estos se pueden atrabajar más rápido. Vamos muchachos. Y ya que estamos vamos a aprovechar aquí esta bajadita. Y esta parte donde tenemos en zona de construcción. Y vamos a construir lo que es la forja de vidrio. Aquí. Oh. Bueno. Lo vamos a hacer aquí entonces. No. Aquí tampoco podemos. ¿Dónde puedo hacer mi forja? Voy a tener que cavar aquí. Y hacemos. No. Vamos a hacer la forja de vidrio un poquito más estable. Vamos a hacerla en esta zona. Aquí. Aunque los cables después tengo que tirarlos más o menos hasta el lugar. Vamos a hacer. Vamos a moverlo de vuelta. Forja de vidrio. Decídete. Vamos a construirlo por aquí. Y acá. Piso. Ok. Calculo que vamos produciendo poco a poco hierro para hacer. Mis cables. Please. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. Esto no. Esto no quiero. Madre mía. Pensé que me olvidé de borrarlo parece. Ok. Tenemos ahora. Bueno. Seguimos teniendo 135. Vamos a mandar por acá. En cuanto tengamos cablecitos. Los iremos construyendo poco a poco. Aquí falta energía. Bien. Entonces. Vamos a pedir que vengan a correr. Y acá. Faltaría que depositen carbón. Ok. Acá falta que coloquemos el cable. Wait. Wait. Estamos haciendo cable de hierro. Está complicando un poco las cosas. Bien. Perfecto. Vamos a ver. En cuanto a los puntitos de los duplicantes. Tenemos acá que Bob. Lo podemos mandar ya a ingeniero mecatrónico. Perfecto. Aquí a Fox Jigger. Lo podemos poner también como constructor nivel 3. Pero eso va a ser un poquito difícil. Porque le va a dar bastante. Bastante estrés. Igual a Bob ya también tiene 3. Este tiene 4. Vamos a intentar más o menos mantenerlo por ahí. Este podemos darle más puntos. Pero. Unix. Creo que ya está. Le podríamos colocar acá en cultivadores. Deberíamos esperar hasta que ganemos más moral. Pero. Él va a ir más o menos creo que por ese lado. Por la parte de los cultivos. Pablo ya también tiene todos los puntos necesarios. Podríamos darle en ordenar. Pero ya también lo tendríamos casi al límite. Dragon. Tiene todo lo que es excavación en construcción. Y vamos a intentar darle. Y hasta llevar exotrajes. Ok. Pero bueno. También tenemos ahí más o menos al límite. Swag Swag es uno que no. Si ya está totalmente hecho y derecho. No hace falta que le metamos más cositas. Lo podemos poner en medicando. Para que haga medicamentos mejores. Y acá bueno. Lissandro y este. Lo tenemos todo en perfecto estado. Acá lo vamos a ir aumentando. En lo que es la suministración de. De cosas. Bien. Vamos a ver. Entonces. Aquí. Estamos esperando a que nos produzcan un poquito de. Un poquito de materiales. Por favor. Dejadme materiales. Miren acá. Esto le falta. Le falta fosforita. Ya creo que de hace 200.000 años que debe faltar fosforita. Ahí está. Ahí está. Estamos corriendo por ahí arriba. Perfecto. Ya vamos a empezar a utilizar el rock crusher. Quiero que intentemos hacer todo el vidrio posible. Así podemos generar energía también. Ahí golpeamos. Perfecto. Producimos un poquito más de hierro. Bien. Ahí están los cables. Perfecto. Vamos a construir acá de roca sedimentaria. Las tuberías. Tochas. Lo siento. Esto de cobre. Creo que lo podemos hacer de cobre igualmente. No va a pasar nada. Si se rompe. Bueno. Lo reparamos. Pero no creo que se rompa. Bien. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Perfecto. 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 Acá construimos esto de hierro. No tenemos más cobre. Así que ojo. No voy a utilizar. No voy a gastar más cobre. Por el momento. Y acá más o menos ya tendríamos el sistema listo. Acá todavía tenemos un poco de energía. Por aquí también tenemos un poquito de energía. Necesitaría dos cosas. Esto ya lo almacenamos. Ok. Vamos a esperar hasta acá que vuelvan a correr los duplis. Ponemos prioridad 9. Corred muchachos. Ahí está. Necesito que genere energía para que esta bomba de líquidos me almacene toda la cantidad de líquidos posible. Ahora mismo las válvulas estas están totalmente cerradas. Así que solamente se está almacenando líquido. Ok. Falta un poco más. Vamos a trabajar ahí con agua salada. Por lo menos en esa zona. Después lo que es la refinería de agua salada al otro lo veremos en la parte de al lado. Ok. Quiero ver acá si tenemos agua. Sí. Perfecto. Cerramos. Aquí vamos a poner dos. Y acá tres. Más que nada para que me avise y todo eso. Pero ya como se habrán dado cuenta es el sistema de agua. Este sistema que tenemos aquí. Ya hace rato que no me está avisando de si nos falta agua o no. Ok. Calculo que ahora ya tenemos suficiente hierro. Bien. Este sistema este que tenemos aquí ya lo tenemos listo. Ok. Vamos a generar entonces vidrio. Para poder hacer un panel solar necesitamos 200 de vidrio. Por ende vamos a ver que acá producimos solamente 25. Con 4 haríamos 100. Con 8 haríamos 200. Queremos hacer 3. Entonces tenemos que ir a 24 de producción de vidrio. Voy a poner prioridad 9 para que los duplicantes puedan hacerlo esto rápidamente. Y que está riesgo de fundirse elevado. ¿What? Que riesgo de fundirse elevado. La forja de vidrio me la hicieron de arenisca. Quiero ver la temperatura que se está produciendo aquí. 38 grados. 39 grados. Lo tendría que haber hecho de... Roca ignia me parece. Está lleno hasta 39 grados. Oh my goodness. Oh my goodness. Bueno acá se está sobre calentando un poco el lugar. Tampoco es la gran cosa. Se va a enfriar en cualquier momento. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Ya tenemos exactamente todos los líquidos en perfecto... Perfectamente. Vamos a poner acá 500. Vamos a hacer primero una prueba con este. Y después vamos a utilizar este. Ok. Vamos a venir. Ponemos acá un bloquecito. No, no podemos... No puedo construir un bloque. Me cago un poco. Hay que romper todo esto. Bueno, en realidad aquí abajo voy a tener que romper todo. Vamos a tener que construir así. Y acá ni hablar. Acá también vamos a construir así para evitar que la temperatura pase de un lado al otro. Así que voy a poner así para que más o menos mis duplis terminen de construir la zona de abajo. Aquí todavía falta 20. En teoría acá ya hicimos 100 de vidrio. Bien. Bien. Vamos bastante bien. Poco a poco vamos construyendo las cosas como tienen que ser. Acá drecos lustrosos. Ahí. No me depositaron ningún drecos lustrosos. Brillante huevo de drecos. Hay alguno que te depositaron un huevito de drecos. 4%, 47, 82 y 74. A ver. A esto me gustaría que les pongas prioridad máxima para rancharlos. Los únicos que me interesan ahora mismo. Ahí vamos a dejarlos que sigan construyendo ellos solos. Lo estamos haciendo de roca sedimentaria para hacerlo lo más rápido posible. Ok. Ya hicimos funcionar la válvula esta. No creo que se genere la puerta, pero vamos a probar. ¿O sí? No. Ok. Hay que probar varias veces. Ahí está. No. Me parece que voy a tener que construir un bloque en la parte de abajo. Ahí está. Perfecto. Oh my goodness. Ya con la puertita. Una vez que se generó una vez. Ya está. Vamos a bajarlo esto hasta 90 gramos. Y acá seguimos. Y acá seguimos. Esto falta que terminen de construir toda esta zona. Vamos a dejarlo ahí. Que los duplicantes están descansando. Por lo menos ya tenemos preparada nuestra primera puerta. Nuestra primera waterfall. Ahora hay que ver si se rompe. Porque se puede llegar a romper. Si se rompe va a haber un lío bastante grande. Pero no creo que pase nada. Por lo menos ahora. Ok. Hasta ahora ahí lo tenemos todo a la perfección. Vamos a ver a hacer el siguiente. Este lo tenemos. ¿Cuánto lo teníamos? ¿500? Creo que en 500 lo tenía. Vamos a probar en 100. Porque esto ya lo tengo que probar yo. Tengo que hacerlo varias veces hasta que funcione. Entonces vamos a ver si funciona bien. Acá tenemos 19. Perfecto. Vamos haciendo poco a poco. Así le podemos dar por lo menos un poquito de utilidad a los pobres bosques. Están acá totalmente achicharrados todos. Seguramente lo hagamos aquí. En los generadores. O en algún lugar donde puedan estar libres. No sé dónde pueden estar libres. Aquí no hay ni un solo lugar donde puedan estar libres. Para ser sincero. No hay ni un solo lugar donde puedan ver libertad. Porque todo está encerrado con puertas, puertas, puertas. Habitaciones grandes donde tenemos. Aquí una de 580 y 78. Aquí también tenemos una puerta bastante grande. 344 casillas. Bien. Esta podremos utilizar. Hay que tener cuidado solamente acá. Porque tenemos todo nuestro sistema de dióxido de carbono. Este incluso me parece que lo voy a cerrar. Por aquí. Por aquí. A ver. Mientras no se rompa. Por favor. Ya veo que queda oxígeno por acá. Por favor no te rompas. No te rompas. No te rompas. Por favor no te rompas. Vamos. Bien. Bien. Ahí está. Listo. Ya está. Ya no pasó nada. Si no pasó nada antes. Ya no va a pasar nada ahora. Bien. Aquí ya lo tenemos de vuelta en 500. Aquí. Lo malo es que no se me está generando la puerta de arriba. Ok. Aumentemos a 500. Hay que esperar hasta que los duples vengan. Bueno. Se van a dormir. 16. Bien. Por lo menos ya tenemos para hacer una... Un panel solar. Madre mía. La energía que vamos a producir aquí. Uy. 200. Acabas de morir. No. Lo vamos a atrapar y lo vamos a volver a traer aquí. ¿Aca cuánto podemos tener? 54. Creo que ellos almacenan cada 12. Creo que es cada 12. Con 54 podemos tener, bueno, 4... 4 estaría bastante bien. Rechazamos todo. Perfecto. Esperamos hasta que duerman. Necesito que alguien venga a modificarme la válvula. Por favor. O ya está modificada. Flujo de 500. Ok. Ya está modificada. Y me sigue sin... Sin producir acá el pupito. Vamos a ponerlo en 1000. ¿Really? Ya me lo modificaron a 1000 y todavía sigue igual. Vamos a ponerlo en... 2500. Ok. Acá está pasando algo medio raro. No sé si el líquido se estaba almacenando acá o algo así. No sé qué pasaba. Ah, hoy está. Ok. Sí, me parece que acá había un pequeño gas que evitaba que el líquido caiga. Vamos a ponerlo en 1000 de vuelta. Y acá vamos a empezar a jugar hasta que se produzca la... Waterfall. Listo. Ya se produjo la Waterfall. Acá ya lo bajamos a 90. Así que aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ya tenemos las dos Waterfalls perfectamente listas. Acá tenemos un reservorio de líquidos que lo que hace es justamente funcionar como reserva para las Waterfalls que tenemos aquí. Ahora hay que intentar sacar todo el agua posible de este lugar. Pero antes que pase eso, vamos a construir en esta zona una puerta de... Una puerta de agua. Que va a ser, creo que así. Podría ser así. Sí, la vamos a hacer así directamente. Así no tenemos más problemas. Esto cuando tenemos 12. Bien. Madre mía. Me lo acaban de... Pobre el Pocket Shell ahí. Estaba... Estaba dando pena. Bien. La puerta de agua está perfectamente lista. O sea que no vamos a tener problemas, creo. Creo que no vamos a tener ningún problemita con esto. Quiero ver que todo el sistema funcione bien. Ok. Ahora vamos a romper aquí. Porque tenemos exceso de líquidos en esta zona. Además, aquí tiene que ir construido un Electrolyzer aquí y otro Electrolyzer en este lugar. Vamos a romper aquí. Vamos a romper aquí. Vamos a romper aquí. Movete rápido. A ver. Ahí está. Y ahí está. Va a empezar a vaciarse básicamente toda esta zona. Ok. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Más o menos quiero medir que tengamos una cantidad suficiente. Esto también lo podremos hacer de amalgama de oro. Porque se van a terminar sobrecalentando. Vamos a poner cancelar. Amalgama de oro. Prioridad 9. Pim pum pam. Listo. Ok. Se van a estar yendo a dormir. Eso no es bueno. Bien. Bien. Tenemos 130 y... Bueno. Acá tenemos 300. La verdad que... Muy justo no estamos. Vamos a dejarlo ahí que se vacíe poco a poco todo lo que se pueda. Después ya lo modificamos nosotros como bien podamos también. Ok. Yo creo que por acá por el momento vamos viento en popa. Aquí nos faltan todavía 11 para terminar de fundir todo el vidrio posible. Quiero ver la temperatura de este lugar. A 38. Bueno. Todavía está bastante bien. No hay ningún problema. Acá tenemos dos mostos jadeantes que están funcionando perfectamente. Y ahora sí. Aquí lo que me gustaría es llegar hasta aquí. Y sacarme estos dos más. Eh... Necesitaría un exotraje la verdad. Contrío un exotraje acá. No estaría mal, eh. No estaría mal, pero no sería la idea. No podrían venir a sacar la tierra contaminada de aquí. Miren, tenemos 10 kilos solamente. Y acá ya se están empezando a consumir todo. Sí. Voy a tener que matar a uno. Mejor dicho a dos. ¿Este cuánto tiene? Reproducción 20. Reproducción... Este es salvaje. Vamos a matarlo. Y este es salvaje. Vamos a matarlo. ¿Es salvaje? ¿Cómo puede ser que sean salvajes todavía? ¿Acaso nunca vino a rancharlos dentro de duplicante? Este es el único que está domado. No puede ser. Y tiene 84 años. Este tiene 36. Y este tiene 64. Lo siento, pero este aunque sea nuestro... El nuestro. Vamos a quedarnos con el más joven. Para no estar ahí matándolo. Y acá los huevitos de pocket shell que estamos almacenando. Calculo que muchos ya están... Al borde de la muerte. Ok. Veamos aquí un segundo. No, ¿verdad? No, todavía nadie me... No, ninguno me dejó nada. 50%. 39. 85. ¿Qué les pasa a mis rancheros? No están trabajando. Ok. Quiero ver acá cuánto tenemos de líquido. 46. Perfecto. Ya con eso creo que es suficiente. Vamos a cerrar aquí. Necesito que me cierren esto. Por favor. Ahí está. Perfecto. Si no, nos estamos gastando líquidos por demás. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver cuánto nos faltan. Cinco. Vamos a ir produciendo entonces la zona donde vamos a colocar todos los bugs. Si bien, a ver, ¿de qué tamaño tiene este? Es un poco grande. Bien. Vamos a construir uno por acá. Otro por aquí. Y ya nos quedamos sin. Ok. Acá cerraríamos todo esto. Y acá sí hay que construir una puerta de agua hecha y derecha. Porque no, no puede ser una puerta de agua normal. Si no, los bugs se van a ir. Si dejamos una pizquita de líquido, los bugs se van. Y este no es el tamaño perfecto. Bien. Vamos a construir entonces más para este lado. Porque vamos a hacer que los duplicantes bajen por acá. También podría hacerlo directamente en esta zona, pero no da. Ahora, no sé si produce calor. Creo que sí. O espera. Bueno, espero que no. O espero que no tanto, por lo menos. Bien. Acá tenemos por lo menos ya los electrolasers en perfecto estado. Vamos a romper por lo menos aquí. Aquí. Y a esto no tenemos suficiente espacio. ¿Por qué? Aquí vamos a colocar un gaspum. Vamos a colocar dos. Va a ir uno aquí, otro aquí y otro aquí. Todos tienen que ir automatizados de una u otra forma. Pero bueno, en un principio a todos los vamos a colocar exactamente el mismo caño. Para que se produzca en primera instancia un vacío. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver aquí. ¿Drecos? No. ¿Cuántas veces los voy viendo para ver si hay un dreco o no? Forja de vidrio. Tenemos solamente tres. Bien. Acá ya tenemos la bajada hecha. Perfecto. Vamos a hacer entonces ya directamente así. Y por acá vamos a cerrar. Acá tenemos que ir un poquito de líquido. No sé, creo que dejó... Creo que deben haber quedado ahí como remanentes. Pero acá ya no hace falta más nada todo esto. Vamos a romperlo directamente. Que esto sí ya no nos hace falta. Bien. Pedimos acá a los duplis que vengan a construir. Romper, construir, romper, construir. Aquí como tenemos. Todo está con prioridad 5, 5. Lo voy a dejar con prioridad 5 porque acá yo no tengo en sí unas ganas incesantes que vengan a construir todas las cosas. Ahora si ya quieren ellos venir a construir lo pueden hacer. Acá me gustaría que vengan a trabajar. Fox Jigger, por ejemplo. ¿Qué está haciendo? Él es el operador estrella del... De la zona y no... No está trabajando. Bien. Aquí lo primero que vamos a intentar hacer va a ser la puerta de agua. Ok. Vamos a romper aquí. Ahí, ahí, ahí. La puerta de agua va a estar acá. Y acá va a entrar... A ver, momento. La puerta de agua va a estar un bloque más abajo. Bueno, obviamente que esto lo vamos a romper así. Y acá directamente colocamos líquido. Acá va a ir todo el agua que podamos conseguir. Acá cerramos. Y en esta zona... A ver si tengo bien ajustado el lugar. Sí, aquí debería ser. Vamos a tener ahí como una pequeña pizca de... De mala construcción. O sea, estos tres bloquecitos de aquí... Es como que van a sobrar. Si lo construyo acá... Que también puede ser. O sea, lo ponemos el... A ver... Ah, también podría ser así. Y evitamos tener... Que romper muchas cosas. Ahí. Entonces la puerta de agua la construimos en esta parte. Acá va a haber mucha agua. Y acá ya todos los bugs van a estar... En su... En su disposición. Bien. Vamos a construir acá entonces... Panel solar. Uy, y bueno. El otro panel solar debería ir por acá también. Ok, boys. Ahí necesitamos que sigan corriendo. ¿Cuánto me falta? Uno solo me falta. Uno solo. Y ya tendríamos el sistema a máxima potencia. ¿Quién diría que en el ciclo 100 ya tendríamos el sistema de energía infinito? Obviamente que acá vamos a construir varias baterías para que se vayan sobrecargando. Aquí realmente no van a ir este tipo de bloques. Tienen que ir estos. Incluso colocaría escaleras directamente. Ya está. Acá no hace falta... No hace falta saber si van a ir hidrógeno, oxígeno o qué cosa vamos a meter en esta parte. Rompan eso. Perfecto. Se van. O no, esto no. Se van a quedar encerrados si no. Listo. Ok. Y acá el último. ¿What? Pero si ya tenemos vidrio suficiente, ¿por qué me cancelas? Ahí debería ir el último. Ok. Y por acá... Terminamos de cerrar. Acá tenemos agua. No me está gustando esta parte de agua. Bueno, se va a levantar y lo vamos a limpiar. De todas formas. Y acá ponemos un poquito de un vaciador de botellas. No sé de dónde vamos a sacar agua, pero de algún lado va a salir agua. No tengo idea de dónde vamos a sacar agua. Pero creo que sí. Es verdad. Creo que siempre terminan depositando un poquito de agua en cualquier parte. Si tuviéramos que coger, haríamos la puerta perfecta aquí directamente. Y agua contaminada no podemos usar porque si colocamos agua contaminada, va a ser un problema. Acá lo único malo es que ya estoy dando por sentado de que esta zona no la vamos a volver a utilizar. Ok. Esto que está aquí, no puedo ni siquiera cavar para abajo ni para ningún lugar. Porque si cavo por aquí, rompería la puerta de agua. Para aquí también. Para cualquier lado que baje directamente, la puerta de agua estaría rompiéndose. Ok, boys. Rechazamos de vuelta todos los duplicantes. Madre mía. Pobrecito de tantos duplicantes que quisieron entrar en la colonia y no pudieron. Vamos a vaciar esto. Esto también. Así ya vamos colocando poco a poco otras cositas. Y acá vamos a ver. Esto está funcionando perfectamente. Ok. Las waterfalls son totalmente continuas y automáticas. Bueno, no son tan automáticas que digamos, pero de que funcionan bien, funcionan bien. Bien. Ahora vamos a colocar la electricidad. Ya ven que es un marañal de cosas. Vamos a poner por aquí, por ejemplo. Oh, no, 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 no. Esto no necesita energía, así que no hace falta. Vamos a agarrar. Ponemos, claro. Ponemos así. Aquí vamos a poner un señalizador. Ok. Y acá vamos a poner otro. ¿A qué me refiero con uno de estos? Un conmutador, en realidad. Estos conmutadores los voy a hacer de amalgama de oro. No sé si se pueden romper, pero qué es, qué es. Eh, uy, fuck. Y las bombas de gas también las tenemos que hacer de amalgama de oro. ¿What? Las estoy haciendo de... Me cachis a la mar. Las estoy haciendo de cobre, ¿no? Cobre, sí. Me cago en todo. Y no tenemos cobre ya. Ok. Ahí está. Vamos a buscar entonces los gas boom. Vamos a hacerlo directamente de amalgama de oro para evitar que se rompan. Y vamos a generar un vacío en todas partes. Y por último, aquí, en cada uno de estos, vamos a poner un switch. Para que se prendan o se apaguen en un principio, ¿ok? Porque necesito más o menos automatizarlos. Estos también van a estar automatizados, los que están aquí arriba. Este, por ejemplo, va a estar en 500. Y este también va a estar en otra cantidad de X gases. Ok. Por aquí vamos a construir un reservorio. Que es donde vamos a almacenar, por lo menos en un principio, hidrógeno. ¿Falta agua? Ok. Thank you. Bueno, pausamos ahí un rato. Esperemos hasta que se eliminen todos los gérmenes. Ok, están entrando de vuelta. Vamos a esperar hasta que se eliminen realmente todos los gérmenes. Y lo ponemos a funcionar. Y acá, miren. Uy, acá está espectacularmente bien. Todo. Vamos a probar primero en colocar un Incriter Off aquí. A ver si los duplicantes pueden eliminarlos o depositar todos los bugs que están sobrando aquí. Aquí, sin problemas. Vamos a ver. Vamos a ver que se eliminan todos los gérmenes. Listo. Ok. Vamos a venir por acá entonces. Coloco el Critter Off. Y acá estaría bueno que me vengan a depositar agua. Pero parece que no hay. Parece que no hay agua. O agua salada también puede ser. Bueno, es que agua salada. ¿De dónde voy a sacar agua salada? ¿Esto lo puedo limpiar? No, demasiado líquido. Agua salada también sería un buen... Algo bueno para limpiar. ¿Aquí qué tenemos? Lo que pasa es que acá tenemos muchos kilos. Y esto no me conviene ni siquiera tocarlo. 72 kilos de agua salada. Vamos a romper acá. Ok. Voy a delimitar acá que tengamos nuestro generador. Acá va a estar nuestro generador de... De energía. Y por aquí nuestra granjita de Drekos. A ver. Ahí está. Perfecto. Así puedo moverme tranquilamente por uno o por otro. Ok. No creo que termine de hacer en sí el generador de oxígeno aquí. Pero sí vamos a terminar este generador de todo. Vamos a agarrar. Voy a poner por aquí un segundo. Esto vamos a quitar esto. ¿Cuánto tenemos de líquido aquí? Bastante. Ok, boys. Necesitaría que me rompan esto. Activamos. Vamos a almacenar más o menos mil kilos. Un poquito más de mil. Y lo rompo. Para que lo vengan a depositar acá dentro. Vamos, que tenemos de sobra acá de líquidos. What the fuck? Ok, ya tenemos mil. Y creo que con eso es suficiente. Lo paramos. Desmantelamos esto. Y ahora sí ya esta agua la vamos a utilizar aquí. En esta zona. Y acá vamos a poner un critter off. Vamos a poner todos los bugs. Tenemos algunos que son bugs. Bichos soleados. Soleados. Y otros que son bugs normales. En este caso. Ahora que ya tenemos casi todo perfecto. Por así decirlo. Vamos a agarrar. A ver. Porque lo que deberíamos hacer ahora. Es que el transportador. Mueva todos los huevitos. Hasta aquí. Y por ejemplo aquí. Los suelte. Y caigan en la parte de abajo. Y ya tengamos todos los materiales aquí. Y caigan todos los huevitos aquí. Y bueno. Y acá todos los bugs. Sobreivan continuamente. Por la eternidad. Para eso. Vamos a romper entonces aquí. Vamos a construir una puerta neumática. Acostada. Ahí está. Vamos vaciando poco a poco. Los líquidos. Y acá en teoría. Ya lo tendríamos entonces. A la perfección. Bien. Vamos a poner acá entonces. Con hierro. Y estos. Lo vamos a hacer totalmente todo de hierro. Y que caigan ya todos por acá. Estos poco a poco. Los vamos a ir trasladando. O no. No sé. Y acá así ya no vamos a. Solamente vamos a almacenar huevitos de criatura. Todo lo que sea orgánico. Y los semillas. Ya no van a almacenar. Ya no las vamos a almacenar más. Ok. Solamente que agarre todos los huevitos. Y los deposite en esta parte. Perfecto. Bien. Ahora necesito que. Creo que ya se llevaron todos los líquidos. ¿Cuánto tenemos acá? 630. What the fuck. Porque. Tenemos más agua acá. Pero si había sacado 2000. ¿Se habrán llevado el agua para otra parte? No. Aquí está. Esto está totalmente sellado. Y ya no necesitamos más agua en esa parte. Vamos a romper este. Este tampoco necesitamos. Este también rompemos. No sé. Vamos a almacenar un poco más de vuelta. Se acaban de llevar el agua para otro lugar. No sé para dónde. Pero para otra zona. Se llevaron los líquidos. Listo. Suficiente. Vamos a llenar un poquito más. No vaya a ser que se lo vuelven a llevar para otra parte. Ok. Listo. Ahora sí desmantelamos. Quiero ver si acá terminamos de construir. Sí. Perfecto. Los últimos sensores son estos. Y ya más o menos estaríamos. Los prendo a todos. Esto lo voy a apagar. Esto también lo voy a apagar. Esto lo voy a prender por el momento. Así empiezan a funcionar. Y me producen un vacío en toda esta zona. Necesito sacar todos los gases que tenemos aquí. Aquí parece que ya hay un vacío. Me parece que sí. Aquí ya está generado el vacío. Ok. Ok boys. Acá voy a intentar limpiar todas estas cosas. Vamos a construir acá un par de reservorios. Sí. De compactadores. Y ya más o menos creo que. Más o menos. Yo creo que estamos llevando a la colonia un siguiente nivel. Ok. A partir de ahora. Voy a decir que no vamos a necesitar más energía. Va. En realidad sí vamos a necesitar mucha más energía. Pero. Vamos a tener una buena reserva de energía constante. Y constante. Me refiero a constante de verdad. Bien. Acá ya tenemos los líquidos suficientes. Acá no sé por qué no se genera como tiene que ser. Espero que los bugs no se puedan escapar. Solamente eso. Vamos a poner acá. No. Los bichos. Solamente los bugs normales. Los soleados los vamos a dejar por el momento en paz. Incluso no sé si tenemos alguno por aquí o por allá. A ver. Ahí se están llevando uno. Lo ponen acá. Perfecto. Se están metiendo para la zona de adentro algunos. Bien. Bien. Perfecto. Vamos a agarrar. Ponemos acá unas baterías. ¿Podemos poner las baterías inteligentes o estas? Vamos a poner estas directamente. Vamos a poner una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y estas. Les debería poner con estos cables directamente. Aunque debería poner con estos más que nada. Pero no. Vamos a meter primero que nada. Vamos a poner estos. Después ya vemos si cambiamos o no. Yo creo que con esto van a ser más que suficientes. Aquí que van a ayudar en la construcción todos. Perfecto. Acá están atrapando poco a poco todos los bugs. Y los estamos mandando hacia la zona de adentro. En cuanto a los cables estén bien construidos. Ya esto va a empezar a funcionar bien. Esto lo vamos a dejar cerrado. Directamente. Así ningún duplicante puede pasar. Ni nada. Acá los compactadores ya están todos construidos. Ponemos todos solo barridos. Y así pueden empezar a recolectar también toda esta zona. Faltan un par de cables nomás. Pero no quiero que terminen de construir esta parte. Después ya vemos si hacemos otras cositas más. Bien. Aquí en teoría ya está todo prendido. A ver. Ya generamos un vacío por acá. Ya generamos vacío por aquí. Y vacío por aquí. Perfecto. Vamos a apagarlo. Porque no necesitamos que sigan más. Que no siga funcionando más. Ok boys. Ya tenemos entonces el generador por lo menos listo. Ahora faltaría la entrada de líquidos en este lugar. Como tenemos acá una buena reserva de líquidos. La idea sería meter aquí la bomba de líquidos directamente. Esta bomba de líquidos va a llevar todo esto. Vamos a hacerlo con roca sedimentaria. Todo esto lo llevaría por aquí. El refinador que no es el que nos faltaría. Lo construimos en esta parte. ¿Qué hay acá? No me está dejando construir. Mi cachis. Hay una lechuga en esta parte. Bueno. Ya fue la lechuga. Vamos a construir el... El... El desaluminador ahí. Ok. Esto lo hacemos así. Esto viene por aquí. Aquí voy a construir... A ver si... Creo que... Creo que sí. Lo tengo que hacer ahí. Sí o sí. Aquí. No queda otra. Vamos a construir aquí un reservorio. Que se va a encargar de... Bueno. Obviamente de almacenar todos los líquidos que... Todo el agua limpia más que nada. Ok. Esto. Ah ok. Nos pueden llegar a construir aquí. Vamos a hacer así. Así entonces. Y después... Y después... Obviamente que todo esto va a venir por aquí. Por aquí. Por aquí. Y va a entrar uno por aquí. Y otro aquí. Y listo. En teoría así sería el plan. Con esto lo prendemos. O lo apagamos. Obviamente acá ya tenemos los switch. Todos perfectamente listos. Pero esto hay que probarlo todavía. Ok. Esto lo voy a poner en prioridad 4. Ah. Prioridad 5 en realidad. Primero quiero que lo terminemos de construir las cosas que tenemos aquí en la sala de adentro. Aquí. Y después empecemos a construir lo demás. Bien. Acá los generadores ya están empezando a funcionar. Tenemos solamente 3 bugs. Aquí solamente pedí que me vengan a depositar los bugs. Los... 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 Los bugs normales. Aquí tenemos un zoom bug. Son algunos difíciles de diferenciar. Son como un poquito más anaranjados nada más. Pero creo que en cuanto terminen de construir acá todo como tiene que ser. Voy a poner acá prioridad 9. Así se los vienen a llevar rápido. Y ahí más o menos tendríamos una... Uy. Madre mía. Una buena zona de energía infinita. Ok. Para que ustedes detecten bien esta puerta de agua. La función es que no impida... Impide que los bugs salgan. Ok. Y la habitación real que tenemos aquí es una habitación de 398 casillas. Es decir que está tomando básicamente casi todo. Todo el tamaño que tenemos aquí. Y... Obviamente al tener más casillas... No queremos que los bugs estén... Eh... Rancheados. De todas formas tendríamos que dividir 398 por... Dividido 12. Y sacar más o menos la cantidad máxima de bugs que vamos a tener aquí. Ahora tenemos 11. Están produciendo una cantidad de energía... A ver cuánto. 44 watts. 26 watts. Y 26 watts. Es constante. Así que tenemos... Bueno. Por lo menos ahora 2.4. Y acá tenemos un huevo de bug normal. Bien. Aquí lo que voy a hacer... No sé. Creo que ya lo hice igualmente. Vamos a sacar a los bugs normales. Y solamente vamos a dejar a los soleados. Los soleados son los únicos que van a estar aquí adentro. Y ya todos los bugs normales los vamos a tirar para acá. Y más o menos vamos a ir evolucionando a los bugs... A los bugs... Eh... Soleados. A los un bugs. Incluso acá ya tenemos un huevito. Así que vamos bien. Y... Drekos. Drekos lustrosos. No me tocó. Un solo Drekos. Un solo Drekos lustroso en todo. En todo esto. Me cachis a la mar. Porque son así. 13, 58, 85. Me gustaría que los grumeen. Pasa que tengo que... No, sí. Acá hay que construir una... ¿Cómo se llama? Una... Un coso de exotraje. Sí o sí. No sé si tenemos más... Más fibras de caña. No, no tenemos nada. Pero acá tenemos algunos que son peludos ya, me parece. Solamente no vienen porque no tienen el trabajo asignado. El trabajo asignado. Ok. Vamos a marcar. Que es la cantidad de watts que gastamos. Ahora tenemos 1440. Ah, nos alcanza de sobra. Porque en realidad la forja de vidrio no es algo que... Que realmente necesitemos aquí. Incluso la forja de vidrio no se tiene que ir. Solamente fue para ahora. Para poder hacer el vidrio suficiente para los paneles solares. Y miren acá la cantidad de boost que tenemos. Cada vez, bueno, poco a poco vamos produciendo más y más energía. Podemos construir las energías... Los paneles de baterías inteligentes. Pero bueno, por el momento lo dejo así. Vamos a bajar un poco la velocidad. Y vamos a ver en calma todas las cositas que vinimos haciendo. Esto por el momento vamos a ir construyéndolo poco a poco. Todavía acá lo que nos faltaría hacer. Una vez que tengamos separados los gases. Entonces, sería construir el siguiente sistema. Que sería el sistema de enfriamiento para los gases en sí. Que sería un sistema directo donde enfriamos el oxígeno. El oxígeno y bueno, el hidrógeno no hace falta enfriarlo. Porque directamente subiría por acá. Acá lo único que necesitaríamos sería un sistema para enfriar todo esto. Ok, que lo podemos rellenar con un mosto. Tenemos un par de mostos por buscar. Por aquí. Aquí, aquí. Así que no tendríamos muchos problemas por lo menos en esa zona. Ok, boys. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí nomás. Vamos casi una hora y cinco de capítulo. Y creo que este sí hicimos muchísimas cosas. Ciclo 100. Básicamente, creo que fue un capítulo bastante productivo. Dos cositas bastante buenas. Que fue la construcción, bueno, a medias todavía, ¿no? Del generador de oxígeno. Le falta un poquito más. Aquí la forja de vidrio. Y acá lo que sí nos vale, y nos va a valer la pena de aquí en adelante muchísimo. Es la producción de energía renovable a partir de los bugs. Aquí todavía tenemos un par de bugs. Bueno, aquí también. Hay que llevarse los oleados, se tienen que venir para acá. Los otros se tienen que venir para aquí. Acá, por lo menos estos bugs que tenemos aquí. Uy, acá tenemos otro huevo de bugs. Acá tenemos todo ya perfectamente limpio. Ahora sí me parece que también, bueno, ya le toca una pequeña limpieza a la colonia, ¿no? Porque desde hace ya varios ciclos que vengo dejando un montón de cosas sucias por todas partes. Y también tirar un par de bugs aquí adentro, me parece. Hay que tener un poco de cuidado porque los bugs que tenemos aquí... Bueno, en realidad tenemos acá nuestro rancheo, así que... Tendríamos suficiente. ¿Qué pasó acá? ¿Nos quedamos sin energía? Espere, un momento, un momento, un momento. Aquí tenemos energía. Nos quedamos sin carbón en esta zona. Ah, ya sé por qué. Se recogieron también el carbón, ¿no? ¿O no? ¿O no tenemos carbón? ¿What the fuck? ¿No tenemos carbón? ¿Really? ¿En qué momento nos acabamos todo? ¿Esto está automatizado? Sí, esto está automatizado. Esto también, esto también. En algún momento nos acabamos todo el carbón. Ni me di cuenta. Bueno, acá por lo menos tenemos un poquito más. Vamos a intentar sacar esto. Y lo vamos a dejar más o menos por aquí al capítulo también. Nunca pensé que nos íbamos a cavar todo el carbón. Incluso acá los hatch. Estaban consumiéndose perfectamente todo, digamos. O sea, no tenían ningún problema con todo. Salvo que estén muriéndose de hambre. No creo que estén muriéndose de hambre. Están algunos melancólicos, estrechos. Acá hay nueve. Acá hay seis. Ocho. ¿Y cuántos huevos de hatch tenemos? Tres. Nos faltan un par más solamente. Bien. Acá, en cuanto a los Drekos, me parece que ya los voy a dejar. Ok. Sí, 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 sí. Vamos solamente a hacer uno solo. Para que no tengamos que consumir tanto carbón. Vamos a esperar hasta acá. Aquí a que los hatching nos produzcan el carbón necesario. Porque por lo visto necesitamos carbón. Mira, acá tenemos un huevito de Drekos. A ver, estas plantas de aquí. Creo que son las únicas que las vamos a deshabilitar de la cosecha. Está directamente que los Drekos ellos son los que van a comer automáticamente la planta. Ahora creo que si crecen, ahí es el problema. Creo que no pueden comer. Pero en fin. Ok. En cuanto al hierro, me parece que nos está faltando un poquito de hierro solamente. Las tuberías de aquí ya están totalmente hechas. No sé por qué estas tuberías las hice con cañerías aisladas. Vamos a ver aquí. Energía tenemos suficiente. Bien. Ahora mismo, bueno. A ver. A falta de carbón y todo lo demás. Ya tenemos un sistema de energía renovable. Que directamente lo único que hay que hacer es unir esto así. Y listo. Aquí no creo que tengamos overheat ni nada por el estilo. Vamos a romper esto. Mejor no. Mejor no. Lo dejemos ahí. Porque no vaya a ser que esa energía que tengamos en esa zona. La necesitemos en algún momento. Porque acá están funcionando lo que son estos sweepers. Esto. Esto. Esto de aquí. Y la bomba de líquidos. Así que posiblemente podamos llegar a tener un pequeño. Pequeñísimo problemita. Pero. Pero muy pequeño. Ok. Por lo menos acá la tenemos toda a la perfección. Miren. En cuanto al calor. Parece que está más o menos neutralizado. Con los monstruos que tenemos aquí. Yo creo que están perfectamente. Para mí perfectamente neutralizados. Aquí todavía nos falta un poquito de hierro. Así que también para el próximo capítulo. Ya lo que podemos pensar en hacer es. Un poco la refinería. Ok. Aquí por ejemplo. Utilizar un poco de. Bueno. Pasa que aquí utilizar agua salada. Nos va a doler el alma utilizar agua salada. Aunque bueno. Aquí podemos utilizar todo lo que nos haga falta realmente. Podemos un montón. Ok pues. Lo dejamos por aquí nomás. Me parece que ya vamos bastante bien. Tenemos energía renovable por esta zona. Suficiente para toda la colonia. La verdad. Creo que esto va a ser una de las mejores construcciones que tenemos. Y esto obviamente aquí. También va a ser una de las mejores construcciones que estamos haciendo. Porque lo vamos haciendo tranquilos. Despacio. Sin apurarnos mucho. Las algas tenemos solamente 10 toneladas. Así que en cualquier momento. Acabar un poquito más aquí de algas. Para tener suficiente para la supervivencia de nosotros. Aquí ya nos están empezando a faltar los líquidos. Así que más vale que empecemos a meternos también por esta zona. Pero en fin. Lo dejamos aquí nomás. Like, favorito, suscribanse y nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden de hacer deporte porque nos hace bien la salud. Y nada más. Bye bye. No se olviden de hacer deporte. 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 Gracias.